¿Qué es un proyecto deportivo académico en el que estudiantes de la Universidad de Querétaro? ¿Qué es un proyecto deportivo académico en el que estudiantes de la Universidad de Querétaro? ¿Qué es un proyecto deportivo académico en el que estudiantes de la Universidad de Querétaro? ¿Qué es un proyecto deportivo académico en el que estudiantes de la Universidad de Querétaro? ¿Qué es un proyecto deportivo académico en el que estudiantes de la Universidad de Querétaro?